La sombra quedaba en el rango donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón Y ya no vendrás y te recuerdo que decía donde voy Sufra el mirar y hasta los campos me decimos cuando vuelves Yo no sé qué contestar porque no sé si volverá, no sé, pero es que la noria merece El toro es el pirata ¿Cómo te cómplalo, eh? ¿Cómo te cómplalo, eh? Y ya no vendrás y te recuerdo que decía donde voy Sufra el mirar y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y no sé qué contestar porque no sé si volverá, no más seguro es que la noria merece Yo no sé qué contestar porque no sé si volverá, no más seguro es que la noria merece Y ya no sé si volverá, no más seguro es que la noria merece Y ya no vendrás y te recuerdo que la noria merece Y ya no vendrás y te recuerdo que la noria merece Y ya no me preguntan cuando vuelves